Son demasiadas serpientes las que van detrás del dios Con esta lengua les duele y con su azúcar de algodón A mí me importa una mierda tu reguetón A mí me importa una mierda tu rolling stone Voy a correrme una fiesta, un cesta En esa boca enrede siempre abierta En casas de herrero son cuchillos de palo En radios comerciales lenguas de trazo Y ahora son esas serpientes las que bailan mi canción Con esa lengua de puer y con su azúcar de algodón Sé que te importa una mierda esta canción A mí me importa una mierda tu rolling stone Voy a correrme una fiesta, un cesta En esa boca enrede siempre abierta En casas de herrero son cuchillos de palo En radios comerciales lenguas de trapo Tus discos no rayados caballos regalados En radios comerciales falabarados Hemos venido a jugar Venden radio, fórmula y libertad Venden radio, fórmula y libertad En casas de herrero son cuchillos de palo En radios comerciales flores de plástico 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 Gracias por ver el video